Muchachos, muchachas, ¿cómo están? Saludos a todos ustedes a través de las redes sociales, gracias por sintonizarnos, les saludamos hasta cualquier parte del mundo donde nos estén poniendo play esta transmisión. Para mí es un gusto, es un honor el día de hoy, pues ya estar sentados echando una agua mineral con limón y yo ya me estoy echando una cervecita desde Crisanta. El día de hoy con el maestro Tino el Pingüino, un fuerte aplauso, bienvenido maestro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Cardón? Muchas gracias por la invitación, en verdad. No, al contrario, gracias a ti y viene que vas a estar tocando el día de mañana desde sala y se va a poner bastante coqueto porque justo es la presentación de este material, ¿no? Pues sí, sí, son justamente fechas que hemos aprovechado en los últimos años para hacer algo especial, para darle al público como esa, pues digo que está el factor sorpresa, se está cumpliendo casi un año ocho meses del último lanzamiento y pues estamos preparando un show en el que vamos a tocar por primera vez el nuevo material, va a estar el disco a la venta en físico por primera vez y llevamos también merch nueva, llevamos ahí unos modelos muy chidos que estoy ya muy emocionado de que la gente los vea, llevamos un nuevo modelo de las Attack, de las Gorras, tenemos muchos invitados, vamos a tocar mucho tiempo y pues sí, ya, 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 no sé emocionado, has estado, estás todo un poquito al mismo tiempo pero, pero bueno, ya esperando que, que la gente caiga. Se da esta onda de que al final, yo lo que alcanzo a ver mucho en tu música y en tu personalidad Y también porque te estuve sondeando en algunas entrevistas Es esta necesidad, esta libertad creativa, donde fluyes y fluyes también con la gente que está colaborando Pues sí, digamos, yo ya estoy cumpliendo casi 12 años Que empecé, bueno, obviamente con otro tipo de aspiraciones con el proyecto Y pues yo siempre lo he dicho, el proyecto realmente tiene el pingüino Pues siempre ha constado más de una persona Yo soy el que hace los raps, el que escribe las letras Y digamos arma todo el lineamiento conceptual de los discos, el tracklist, todo Pero en realidad pues muchísima gente ha formado parte del proyecto Y estas son todas las personas con las que he trabajado, los productores, los DJs, los MCs Y pues obviamente, digo, el proyecto no funciona si no hay gente a la expectativa Esperando, apoyando y consumiendo nuestra música Entonces pues realmente es un espacio en el que, digamos, en diferentes grados Pero todos tienen una importancia O sea, toda la gente que trabaja, nuestro equipo de trabajo, nuestra agencia de management Los medios aliados son muy importantes O sea, tenemos buena relación con gente que se han convertido en muy buenos amigos de medios Entonces es, digamos que es un, termina siendo, por no decir esfuerzo Digamos, es una voluntad de muchos, ¿no? Depende de mucha gente que podamos seguir haciendo cosas y bueno A lo mejor no son buenas las etiquetas O a veces sí o a veces no Este, pero estaba leyendo que fuiste considerado Por algunos medios digitales el mejor hip hopero activo O sea, es la clasificación o el emblema que te pusieron Porque también es complicado con esta vieja guardia tradicionalista O inclusive un poco, este, dura del hip hop, ¿no? Estas etiquetas Bueno, eso, fíjate que me han estado diciendo mucho Ese fue un comentario muy particular Que hizo Felipe Dávalos en una nota de Noisy, ¿no? Que, digo, me puso como el rapero nacido en la Ciudad de México en activo, ¿no? Digo, que eso ya es muy su opinión Digo, yo, pues le agradezco Es una declaración importante, ¿no? Pero bueno, no, o sea, a mí, a fin de cuentas No creo que dependa de, digo, de un, de una etiqueta O de lo que alguien pueda decir, ¿no? O sea, prefiero pensar en que somos un, un proyecto Que, bueno, está sacando su sexto trabajo oficial Eso es contando los lanzamientos digitales que hemos tenido Las maquetas Es el cuarto disco en físico que saco yo Este, como Tino el pingüino Hay dos discos también de The Guadalupe Si hay curiosidad, si hay interés Si hay gente que, que le gusta el proyecto Que lo va a defender Si hay gente también que, digo, que lo va a atacar Lo que sea, bueno, preferiría que, que, que se fijen en el material que hay, ¿no? Más allá de en lo que, en lo que se puede decir de una persona Y están todos los discos en, en Spotify Y hay muchísimo material en YouTube Entonces, digamos, el material está ahí Para que, y todos son bienvenidos a, a escucharlo Sin, sin, sin que tengan que tener una idea en la cabeza De lo que van a encontrar Sí, no, y bueno, aquí ya van las declaraciones personales Porque en algún momento que yo entrevisté a una banda de hip hop Este, me lo criticaron mucho y hasta me trolearon Y entonces, a partir de eso, me dan como miedo Porque, este, digo, híjole, no vaya a ser que yo pregunte algo, este Fuera de tono O que, o que no le dé la reverencia, la importancia Que muchas veces el, el público de hip hop Espera alrededor de un artista, ¿no? Entonces, es, es, este Es, es complicado Pero también es interesante Como este, este hueso de los fans De los gustosos de este género Son de hueso colorado y son aguerridos Y son, eh, muy defensores del género y de sus artistas, ¿no? Pues sí, o sea, creo que es algo que tiene mucho que ver, digamos El, el, el hip hop Y obviamente sin, eh, quitarle mérito a nadie De las gentes que, o sea, que empezaron Que yo tengo el gusto de conocer a muchos pioneros de la escena Aquí en DF, o sea, de otras partes del país Pero, eh, las cosas han cambiado, ¿no? O sea, de repente ahorita sigue siendo un, un género Que parecería que es joven Y eso está muy padre Porque justamente hay una gran efervescencia De, de proyectos Hay muchos proyectos nuevos Hay mucho talento nuevo Hay mucho interés de los medios Están pasando cosas muy padres Y de repente está muy chido Justo lo que tú dices Que son, eh, como de, de fanáticos De hueso colorado Lo que sea, digo, también se podría decir Como que es gente muy apasionada, ¿no? Y creo que es algo padre Que, que está pasando ahorita Eh, por primera vez Desde hace algunos años Que la gente, desde muy joven Desde muy morritos en México Pues pueden ir, ir, este Desarrollando esta identidad Eh, como rappers, ¿no? O como escuchan del, del género Y, y, y es, es, es padre, ¿no? O sea, yo creo que lo más chido Para un proyecto puede ser Más allá de que te escuchen Eh, por una sola canción O de, o de manera superficial Eh, justamente que, que el, que el público Que los escuchas Desarrollen más como un tipo Un tipo de intimidad Con la, con la, con la música Que, que están escuchando, ¿no? Que realmente la, la lleven a pecho O que la, que la, que la, sí Digo, que lo que lo tomen Que le den otro tipo de importancia Pues, y uno como, pues como Claro, y uno como proyecto Pues nada más lo, 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 lo Puedo agradecer Y lo que dices Eh, pues en hip hop Tendría que ser al contrario, ¿no? Que dices que se, que igual se Se tomó un a pecho a lo que dijiste Pues más bien el hip hop Es justamente un espacio En el que de más se vale hablar De las cosas Y en el que más se habla de Digamos, de, de, de temas De polémicos O, o de, o de, de otro tipo De relevancia Entonces, pues no tendría que ser así, ¿no? Oye, digo, para los artistas Para los músicos El, mucho el escribir sus letras Pues acaba siendo un tanto Inclusive hasta terapéutico, ¿no? O sacar lo que le está rebotando En la cabeza O, o lo que tienen como necesidad De expresión Pero, ¿en qué formato? En qué, en cómo se, cómo se siente A Tino el pingüino A escribir una letra De cómo es el, cómo es la forma En la que trabaja Empieza a través, a lo mejor De una melodía O empieza a través de Con un, una libreta Con un hoja en blanco ¿Cómo es de que fluye? Pues ahora sí Que cómo fluye la magia Pues mira En realidad, como te digo Yo estoy cumpliendo ya un rato Estar escribiendo Obviamente Como el acercamiento A lo que viene siendo Como el oficio De la, de la escritura Ha ido cambiando Pero ya tiene Ya tiene varios años Que escribo siempre Sobre, sobre la base Ya musical Digo, a mí me queda claro Que lo que yo hago Pues es, es justamente eso Es rap Es rapping Y, y creo que así Creo que desde muy temprano Entendí que así tenía que ser La, la, la relación Con el, con el, con el hecho De hacerlo Entonces, es muy raro Que escriba a cappella También últimamente Es raro que, que escriba Cuando sé que no va a poder Estar ahí como un buen tiempo Sentado Escuchando, escuchando cosas Cuando tengo demasiadas Cosas que hacer Pues prefiero no sentarme a escribir ¿No? Más bien Trato ahorita ya de darle más Esa, esa calma Y siempre eso Siempre es Sobre una base Y ya vivimos en estos tiempos Modernos en los que de repente Pues aunque planea uno Las cosas Decir, ahora me voy a poner A hacer esto Empieza a sonar el teléfono O te llega un mensaje Y entonces ya rompe Con esa dinámica En la que, pues este Tenías un día planeado Alrededor de algo Y justamente Miles de cosas Que suceden En estas grandes ciudades O también miles de cosas Alrededor de, pues La carrera profesional ¿No? ¿Cuál sería como ¿Cuál sería a lo mejor El punto cúspide O cuál sería una meta En un corto O mediano plazo Que te gustaría que pasara Con el proyecto? O sea, ¿qué sería algo Que dirías Híjole Esto no me lo esperaba Pero llegó Y le dio un empuje Grande a Tino el pingüino? Pues mira, o sea En realidad Yo siempre he sido Una persona Soñadora Y uno trata De ambicionar Lo mejor para uno Para las personas Que tienes cerca Pero te voy a ser muy sincero O sea, en esta vida Para todo se trabaja ¿Sabes? Para todo se trabaja Y digo, a mí A mí nada me lo han regalado Y si quiero conseguir algo Pues pienso en Trabajar para Para conseguirlo ¿No? En realidad también Creo que no sé Es muy importante De repente No olvidar Porque uno empezó A hacer este pedo ¿No? O sea, que realmente Es por una Por una mera curiosidad Por un Por un afán De divertirse Y lo único que quiero Es que siga siendo Algo así Porque de repente Si te voy a ser sincero De repente Parecería que Que otras cosas Empiezan a tomar Más importancia Y pues Quiero hacer el esfuerzo Y fijarme en que no sea así ¿Sabes? A fin de cuentas Quiero seguirme divirtiendo Y créeme que el objetivo Principal que tengo Es hacer cosas más chingonas O sea, más allá de De cómo se me pueda retribuir O pensando en En qué Que va a sacar uno de eso Lo que me importa Es hacer buena música Hacer buenos discos Y Ojalá Podamos Todavía hacer muchos más Y Y que la gente A la gente Le quiera interesando Claro, ¿no? O sea, y lo demás Que sea una consecuencia A partir de que Logres cosas chingonas Pero desde el punto de vista Desde el Generarlas, ¿no? Para el hip hop O para los hip hoperos Allí No sé si sea un cliché O sea un estilo de vida Pero Sus orígenes La mayoría de las veces Es el barrio La calle Las ciudades Este Inclusive hasta Las cosas malas Que le pasan al ser humano ¿No? ¿Cuáles son los orígenes De Tino el pingüino? O sea ¿Viene igual de estas circunstancias De barrio? ¿Viene de estas circunstancias De calle? ¿O se ha forjado más Este En una colonia Como la condesa? ¿De dónde es Este Tu origen? Claro Pues mira Yo Nunca he renegado De mis orígenes Soy una persona Que afortunadamente Este Tuve una Nací en un En un Lecho familiar Muy cariñoso No nos faltó nada Tuve una Tuve una Una muy buena educación Entonces Este En el rap Lo más importante Y las cosas Únicamente van a Van a A producir un efecto Fuerte En el Escucha Cuando son sinceras Uno no tiene por qué Hablar de cosas Que no le Que no le tocaron Y uno tampoco Tiene que sentirse En ningún momento Limitado O intimidado O obligado A hacer las cosas Como se espera Que se hagan Digamos Dentro de un género O dentro de De Digo De una expectativa Que hay Mira A mi Cuando yo Me empecé A acercar Al género Si claro Que hay una Hay una tendencia Muy obvia Digamos De los De los Proyectos Importantes Inclusive Que ha habido A nivel Internacional Como hasta El estilo Gangster O como El estilo Barrio Este Delincuente O sea Como este Y Corrígeme Si digo Una tontería Porque Este Pero es Parte Como a lo mejor Como de la Como la mercadotecnia Un poquito Del género Pues digo Más allá O sea Uno tiene que tener Claro Digamos O sea Cuando Cuando surge El hip hop En un principio Es esta O sea Surge por una necesidad De la raza negra De buscar igualdad ¿Sabes? Obviamente Pues Gran parte del conflicto Que estaban retratando O sea Estos artistas Era justamente Ese Ese Estado De criminalidad Ese Estado De Precario En el que se encontraban De pobreza Va todo de la mano O sea Cuando no hay feria Cuando no hay oportunidades Obviamente surge La criminalidad Surge el vicio Entonces Es una cosa que obviamente Va muy de la mano Entonces Digamos Yo cuando Empecé a jugar Con la idea De que bueno Voy a empezar a escribir cosas Yo en realidad Estaba Estaba escuchando Por ejemplo Proyectos Más independientes Sonder También de Estados Unidos En el que En el que Bueno Esta gente Pues es Obviamente Claramente De más de un Rubro Clase mediero Clase media Baja Y pues toda la gente Tiene problemas Y la verdad Que bueno Que no todos Tengan que tener Este tipo de problemas Ya de situaciones Límites Que son muy lamentables Pero igual La gente Expuestas Y también buscar Satisfacción En las cosas Que uno conoce Y en tratar De entender Uno las cosas Que está viendo Entonces Yo en realidad Te voy a ser muy sincero Digamos Llegué ahí A batallar De repente Se me han dicho Se me han dicho Una serie de cosas Pero en realidad Yo nunca Nunca tuve Nunca tuve un problema En hablar de las cosas Que para mí Eran importantes Y ha resultado Que lo son también Para mucha gente ¿Sabes? Lo son para mucha gente Y sinceramente Digamos Con tantos pedos Que hay Creo que Creo que es bueno Que haya Digamos Espacios En el que La prioridad Sea otra cosa Sea otra cosa Y no Y no Tengan que ser Cosas tan De la chingada Entonces Y justamente Lo tiene El pingüino Pues siempre Ha tratado De ser como Un espacio En el que Más allá De Retratarlo Lo que se está viendo Que se trate De ver justamente De una manera Más liviana Más alegre Más divertida Lo que está pasando Porque Si de por sí Las cosas están Están mal Y luego Nos va a poner A recalcar Lo mal que están Pues también Digamos Estaríamos todos Deprimidos Y como en una Constante Una constante Pesadez Que digamos De por sí Así es como Están las cosas Hay que tratar De buscar Las cosas chidas ¿No? Porque la gente No se debe de perder Este El día de mañana Tu show Este show Presentación Este ¿Por qué no se lo debe De perder? Digo sobre todo Yo estoy seguro Que los que son tus fans Ahí van a estar Aguerridamente Pero a lo mejor Habrá muchos Que te acaban De descubrir Hace poquito O que te están Descubriendo En este momento Y que se Que se les antoja Que se les ocurre Como empezarte A investigar Como empezarte A indagar Un poco En la música En la obra Que tienes Pero Y para esa banda ¿Qué sería Un buen motivo Para no perderse El show de mañana En la sala En la sala Corona? Pues digo Antes que nada O sea Como te decía Ahí están Ahí está la música Si les gusta Si les gusta Pues caigan Escucharlo en vivo O sea en verdad Yo siempre le he dado Una gran importancia Al show en vivo Digamos De las bandas Que a mí Al principio Me impactaron mucho Yo de más joven Escuchaba muchísimo metal O sea Me tocó ir a muchísimos Conciertos De grind De dead De noise De gore Y justamente Ahí fue que me aficioné muchísimo A la importancia De que un show en vivo Sea una experiencia fuerte De que haya una entrega intensa Entonces eso es algo Que de por sí La banda hace Y la gente Que nos ha ido a ver Lo saben Entonces si quieren ver A gente entregada Haciendo lo que más les gusta Pues es una buena oportunidad Para que vayan Y más allá Pues justamente Para los curiosos Pues vamos a tirar Ahora sí que El repertorio importante De lo que tenemos No vamos a tocar el nuevo disco Vamos a darle un repasón A discos que tenemos O sea que datan Desde hace 6, 7 años Canciones Entonces pues Vamos a tirar un show Muy completo Y ahora sí que Pues si van No se van a quedar Con ninguna duda De que se trata el pedo Eso chinga Pues te lo agradezco Maestro Mucho Estoy completamente seguro De que ese show Se va a poner increíble Y pues agradezco También estos momentos Estas casualidades Este Interesantes En las que pues Nos sentamos a una mesa Compartimos y platicamos Y se da esta Esta buena conversación En la que desmenuzamos Las cosas Y te lo agradezco mucho Y mañana Bueno pues el día de mañana 2 de septiembre Dense la vuelta A la sala Sala Corona Que está ubicada En la colonia Roma ¿Te salgas la dirección? Sí, claro que sí Ese Bueno Es La esquina de Puebla Insurgentes Está ahí caminando De la glorieta Insurgentes Entonces Este Está en corto Cáiganle mañana A las 8 de la noche Y pues al contrario Te agradezco a ti el espacio Y este Vamos a hacer eso Que me dicen De las pizzas Y el cepedo Órale Me late Pues muchachos Muchachas Gracias por sintonizarnos Por ponerle play A esta transmisión Es el maestro Tino Pingüín Un aplauso Somos pocos Pero locos Y si ustedes acaban De descubrir este canal Justo pues al terminar Esta transmisión Pónganle en el botoncito De suscribirse Para que les empiecen A llegar las notificaciones De las entrevistas Que hacemos los martes Y los jueves Y las actividades Que hacemos en Pizzas Perro Negro Los miércoles Tengan un excelente jueves Mi nombre es Jorge Baca Mi Twitter personal Es arroba Bacanauta También estamos en Facebook Como www.facebook.com Diagonal Irresponsable Oficial Y a través de Twitter Como arroba Es irresponsable El día de hoy Nuestra locación Es Crisanta En la colonia Tabacalera Un lugar espectacular Que nos abre las puertas Que nos ha dado la bienvenida Y se los recomendamos mucho Porque se pueden echar Desde una buena comida Hasta una buena cerveza Está exactamente En frente del monumento A la revolución Esto es Irresponsable El día de hoy Con Tino el Pingüino Muchas gracias maestro Gracias por ver el video Gracias.